¡Hola mis cullitos! Si han tenido ganas de morder una nube, hoy será ese gran día. Claro, si es que la receta nos queda así. Yo creo que sí, pero vamos a ver si lo logramos. Solo vamos a usar dos ingredientes más agua, o sea, tres ingredientes. Necesitaremos leche evaporada, súper fría, un sobre para hacer gelatina del sabor que sea y agua. Ponemos una taza de agua a calentar. Cuando esté hirviendo le ponemos los polvos de nube mágico y revolvemos muy bien. Aquí traten de no quemarse, que esto no es un paso en esta receta. Y dejamos enfriar en otro lado. En otro molde, que sea bastante grande, ponemos la leche evaporada. Cuidado al abrir el envase, que no les pase como a mí, por favor. Recuerden que esto debe estar súper frío. Y ahora sí, comenzamos a batir y batir hasta que esto parezca una nube esponjosa. Que son más o menos unos ocho minutos de eterno dolor y sufrimiento. Bueno, no tan eterno, solo son ocho minutos, aproximadamente. Ya que tengamos la textura celestial, le vamos poniendo la gelatina semifría, en forma de hilo del destino. Obviamente tenemos que seguir batiendo todo este tiempo, algo que no me agrada mucho, la verdad, pero es un mal necesario. Yo voy a usar gelatina de moras porque quiero que quede nuestro postre azul, pero puede ser el sabor que sea. Aquí les dije que necesitábamos un molde grande, pero miren, ni yo misma sigo mis indicaciones. Tuve que pasarlo a una ollita para seguir batiendo. Recuerden que si no quieren pasar por esto, usen un molde más grande desde el inicio. Ya que nuestra nube esté linda y hermosa, la pasamos angelicalmente a un molde. Les sugiero que le pongan aceite al molde antes. Y lo metemos en el refrigerador por varias horas. Varias horas en el refri después. Nuestro postre está terminado. Miren qué bonita se ve. En la cuya escala tiene un... 10. Tiene un sonido hermoso, hermosa consistencia, sabe muy rico. ¿Escuchen esto? Se me hace un postre bastante delicioso, bello y hermoso. Si te gustó el video dale a like, suscríbete y comparte. Adiós. 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 Adiós.